Vamos a hacer en Conel Draw un pequeño ejercicio solamente con formas básicas con lo que es el convertir a curvas y la herramienta de formas lo que vamos a hacer es esta imagen con solamente un recuadro o rectángulo de manera inicial y de ese rectángulo vamos a copiarlo y lograr todo este diseño bueno, pasemos a correr primero pues creamos nuestro diseño que sea mi casa el ancho va a ser de 200 milímetros y el alto también de 200 milímetros y vamos a poner el modo de color RGB y le damos a aceptar acuérdense que lo primero que tenemos que hacer es crear las líneas guía en este caso nada más lo que nos interesa es las líneas guía horizontal y vertical centrales y recuerden que hay que habilitar la opción encajar en líneas guía ya de esto vamos a hacer nuestro diseño y como le vamos a hacer vamos a crear un rectángulo no puedo dibujar donde sea que sea de 60 milímetros por 40 y ahora si lo ponemos exactamente al centro de esta figura vamos a crear todo lo primero que tenemos que hacer según nuestro diseño vamos a verlo aquí está vamos a crear las columnas para crear las columnas vamos a tomar lo que sería el rectángulo original pues bien entonces ¿cómo le hago? ya sabemos las formas de duplicar un objeto que es con control C, control V, control D o el signo más el que voy a utilizar es el signo más lo presiono y ahora hago más angosto y lo muevo del otro lado y aquí está mi primera parte de la imagen ¿si? bueno vamos a verlo aquí tengo mi imagen para que nos vayamos guiando aquí está bien ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? ya que tengo esta vean como en este caso la imagen está en diagonal hacia abajo y hacia arriba de ambos lados del perfil derecho y aquí tengo otra columna entonces ¿qué es lo que haremos? primero vamos a hacerla agrandar tanto de arriba como de abajo presiono Shift y doy clic hacia arriba ¿qué tanto? ya depende de cada quien yo lo hago así más o menos esta altura ahora sí ya quedó y lo que voy a hacer ahora en este caso es duplicar la el rectángulo para colocarlo más a la izquierda aquí ustedes si no quieren equivocarse mucho pues bueno podríamos agregar tantas líneas guía como necesitemos ya tenemos esta parte ahora a este rectángulo ¿qué es lo que le voy a hacer? lo voy a convertir a curvas con Control Q o del menú organizar aquí tengo convertir a curvas ya está ahora ¿qué hacemos? con la herramienta de forma o F10 un clic en la esquina inferior derecha y lo jalo hacia arriba y ahora un clic en la esquina superior derecha y lo jalo hacia abajo ya tiene esta forma bien si lo dejas de ese tamaño la perspectiva que se le va a dar va a ser bastante amplia por lo tanto les recomiendo que lo hagamos un poquito más delgado aquí está y ahora sí voy a poner aquí otra línea para recorrer lo que sería este rectángulo y que quede perfecto ahí está ahora ¿qué hacemos? ya que tenemos esta columna pues bueno selecciono ambas ah pero antes de seleccionar la voy a poner aquí otra línea guía o recorrer a recorrido esta no hay problema y una línea guía en la parte inferior para que la siguiente columna nos quede perfecta en su posición ahora sí lo selecciono lo duplico con el signo más y lo voy jalando hacia la izquierda vean ya tengo la segunda columna ahora lo que voy a hacer es hacerlos hacerlo más alto de este tamaño ya tengo dos y ahora duplico esta pero antes muevo una vez más esta línea y esta línea también la voy a poner aquí abajo y ahora sí duplico una o puedo de una vez duplicar las dos las duplico y lo jalo hacia la derecha ahí está ya quedaron y ahora ¿qué hago? los voy a hacer para arriba y para abajo ya me pasé ahí está ya tengo mis cuatro columnas pueden ser más o pueden ser menos según ustedes quieran bien ahora ¿qué hacemos? me faltan las columnas de la parte derecha pues bien entonces como ya tengo estas las selecciono las vuelvo a duplicar con el signo más y ahora ¿qué hago? las voy a invertir con el efecto de reflejo horizontalmente ahí está y como siguiente paso las voy a recorrer hacia la derecha y vean como en este caso se va derecho porque al momento de desplazarlo hacia la derecha oprimo la tecla shift ahí está ya quedó muy bien y ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? necesitamos poner tanto el piso como el techo y para esto pues bueno con este rectángulo una vez más recorro mi línea guía para abajo y voy a poner otra aquí arriba esta línea la recorro a la izquierda y es más esta la recorro hasta acá hasta la derecha o pueden agregar otra si gustan selecciono el rectángulo lo duplico con el signo más y ahora lo voy a recolocar con el clic y la arrastre vean ahí está hago lo mismo para la parte superior lo duplico ahora lo jalo hacia arriba hacia la derecha hacia la izquierda y ya va tomando un poquito más de forma todos crecen ahora que como siguiente paso que es lo que vamos a hacer vamos a colocar las puertas y para las puertas pues bueno lo hacemos una vez más con este rectángulo fíjense que es lo que vamos a hacer lo duplicamos lo jalamos hacia la izquierda y un poquito hacia abajo y ahora como quiero que se haga más angosto de uno de los lados lo recorro hacia la y en este caso a la derecha y mientras oprimo la tecla shift ahí está sigue siendo rectángulo pero de el radio o biseles de la esquina voy a ponerle que quiero que la esquina izquierda esté a 45 y la esquina derecha a 45 y vean como ya cambió su forma lo duplico en este caso igual y lo jalo hacia la derecha tratando de que quede más o menos igual a la distribución perdón y ya quedó bien ahora sí que tenemos que hacer tenemos que colocar los colores si nos damos cuenta en la esquina de arriba se ve más luz y en la esquina de abajo se ve más oscuro bueno en este caso como lo hacemos seleccionamos la primera parte de la columna y me voy a lo que son la herramienta de relleno que tengo varias opciones en este caso voy a elegir la de degradado la selecciono y aquí ya parece que es el tipo lineal y color de negro a blanco vamos a dejarlo así solamente vamos a cambiar la dirección de unos colores ahí está le damos a aceptar y listo bien como hay que hacerlo a todos selecciono el siguiente cuadro y en lugar de volver a irme a la herramienta de relleno mejor oprimo control r y que ese control r en este caso repite el último comando se volvió a rellenar selecciono esta imagen control r selecciono esta imagen control r y lo hago así para todas las demás también de este lado control r control r y vean que es mucho más sencillo como la tarea es repetitiva ahí está ¿sale? ahora que le sigue a el efecto de el techo que se ve oscuro con las estrellas bien vamos a seleccionar la parte de arriba y nos vamos una vez más a la herramienta de relleno pero en este caso vamos a elegir el relleno de textura y de textura tenemos un montón de opciones o varias muestras como le llaman aquí vamos a buscar una que aparente esto un techo y en este caso lo voy a buscar en la categoría 5 y si más no me acuerdo aquí está se llama cielo de noche pueden elegir otra pero les recomiendo esta cielo de noche la voy a aceptar y ya está ahí ¿sí? bueno ahora vámonos con el piso para el piso igual con relleno de textura pero ahora voy a irme hasta la textura o a la muestra 9 y voy a elegir el que dice interferencia lo buscamos ahí está aquí está es este le doy a aceptar y vean que como con el tipo de textura ahora parece inclusive que tiene escaleras y va de parece que va de bajada nos falta ahora el color o relleno de las puertas o ventanas como le quieran llamar la selecciono me voy una vez más a herramienta de relleno textura me voy a la muestra 9 y elijo el de caoba por aquí de andar arriba aquí está y le doy a aceptar y para ponérsela a la otra imagen pues simplemente la selecciono y control R y ya quedó y solamente me falta el color de fondo el color de fondo lo puedo elegir de aquí de herramienta de relleno o de los colores sólidos vamos a elegir el color moradito este jackero se dan cuenta que es muy fácil hacer cualquier diseño solo hay que tener creatividad chicos bien hasta aquí nuestro ejercicio del día de hoy espero lo puedan desarrollar y si tienen alguna duda bueno no sé que ya lo saben pregunten no se queden con dudas gracias muchachos no se queden con dudas no se queden con dudas que es una hay un poco que no se queden con dudas